Estos son movimientos sexy para toda la gente que nos esta viendo Amigas que nos estan viendo en esta de pelos Chequense estos movimientos de Pompi Todos para aca Todos para aca Todos para aca Oye Estar a tosito A ver, movimiento de Pompi por favor osito Movimiento para todas las tositas que te estan viendo Todos, todos movimiento de Pompi dice Traca, 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 ta Sacude lo que está en la arena Sacude lo que está en la arena Oye, excelente el baile, la verdad Somos magníficos bailando y moviendo Si sirve la papa, eh Claro que si Muchas gracias a Fashion que nos da todos estos bailes Antes de empezar el programa Oye, pero yo tengo algo muy importante que decir La neta, es algo muy malo del programa Muy malo Estoy harto ya de esto que están haciendo Un complot contra mi No, no, no No, lo voy a decir para toda la gente que me sigue No, 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 no No lo digas No, no, no Bienvenidos a la sección donde se puede llevar dinero en efectivo Donde no puedes decir ni la palabra sin, ni la palabra no Te podrías llevar la grandiosa cantidad de 250 pesos ¿Qué se llama? ¡No, Bolivia! Llega el momento de seguir regalando y regalando dinero Sí, llega el momento de seguir regalando ¿Cuánto? ¡250 pesos! Aquí está el hombre que quiere ser el ganador de ese dinero Ese dinero es tuyo Pero no puedes decir ni sí ni no ¿Ok? Comenzamos en este momento ¿Por qué traes tantas espinillas? La pubertad ¿Te dais una aquí en la nariz? ¿Te la exprimes? No ¡Ah! ¡Ya dijo no! Ya, pues yo Una más, el último Aquí viene el señor ¿Cómo se llama usted? Jorge Don Jorge, adelante Don Jorge es muy fácil Miguel Ángel le va a hacer una serie de preguntas Que usted no puede contestar ni la palabra sí, ni la palabra no Debe sustituirlas por otras palabras sin repetirlas más de tres veces Don Jorge, ¿está listo? Claro Comenzamos en este momento ¿Por qué trae chicle, diga? Me gusta ¿Hace cuánto lo trae? No hace rato ¿Ya no tiene sabor? Puede ser ¿No tiene sabor? A lo mejor ¿De qué era? De menta ¿Y usted lamenta? De repente ¿Por qué? ¿Por qué lamenta? Porque sí Ya dijo sí ¿Por qué sí? Porque ¿Quién me lo dijo sí? No sé ¿Te dijo no? ¡Ay, Dios mío! Gracias, señor Por participar Gracias, don Jorge El dinero aquí está Uno más Usted sigue, señor Se ve que lo ve el dinero y dice Yo quiero ser el ganador Vamos a ver cuánto trae el señor Vamos a contar cuánto trae Son de remolver todos No, no, no A ver, échale, échale A ver Vamos a ver cuánto trae el señor Pero No, son 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 400 Vamos a comprobar, señor No, pero después ¿Qué va a hacer o qué? No, pues le vamos a regalar este A mi Este A mi Ah, bueno A ustedes tengan dinero Ya son suyos, abárrelos Sí, pero ¿Qué va a hacer? ¿Eh, me agárrelos? No sé No vaya a correr, no vaya a correr No No vaya a correr Cierto Usted no puede decir ni sí Ni no Ok, díganlo que se le antoje Nada más no me digan ni sí ni no ¿Está listo? Ok ¿Qué se me antoja? No Yo le voy a preguntar cosas Usted Respóndeme lo que quiera Nada más no me digan ni sí ni no Ni responda la misma palabra varias veces Sin decir malas palabras ¿Está listo? Sí Comenzamos en este momento ¿Usted trae más dinero? No 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 Ya dijo no Otra oportunidad Otra oportunidad No digan ni sí ni no Dice que le ganaste el dinero Simón 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 Oye Pero usted hay 400 Y como que me los quiere jugar Simón 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 ¿A qué se va a comprar? Pues, tiras vas. ¿Va a jugar ese dinero? Simón. Ya no puede decir más veces Simón porque lo dijo tres veces. ¿Está de acuerdo? ¿De dónde vienes, oiga? Vengo del INDEP. ¿Allá trabaja? Ahí trabajo, sí. ¡No digas sí! Me caigo bien, oiga, por eso le voy a 93 oportunidades más. Ahí va. ¿Tiene que poner? ¿Viene del INDEP? ¿En el INDEP? Ahí trabaja. Ahí trabaja. Ahí vive. Trabajo. ¿Y sabe bailar? ¿Y sabe bailar? ¿Y me enseñaron a bailar? Sí, 100%. ¡Ahora! Sí, sí, sí. Diga sí. Dale, Simón. ¡En polvo de la soltera! Ok. Tres preguntas más, no digas sí y no y ganas, ok. ¿Qué está casado? Claro. ¿Y le ha sido infiel a su mujer? Depende a veces. ¿Y usted cree que su esposa tenga un Sancho? Podría ser. Y le enoja. Le hierve la sangre. Le hierro muchísimo. Se encabrita. Mejor baile, para que se le olvide el ojo. Baile. 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 Oiga, señor. ¿Esto es que me apuesta los 400 que traen? Claro. Claro. ¿Sabe qué, oiga? No me dijo nunca su nombre. José Luis. No, que no me lo dijo, nada más le estoy diciendo. José Luis Rojas Gallegos. José Luis Rojas Gallegos. ¿Sabe qué? Usted. ¡Ya se lo ganó! ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! ¡Ya se lo ganó! ¿Sabe qué? Todo lo envidiado porque no le aplaudió. Oiga, un aplauso para el señor, por favor. Oiga, ¡eso fue! ¡No lo digan! Ahí está. Felicidades.